RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. La Zeta, noventa y siete punto uno FM, XHRQ, transmite desde el punto más alto del centro del país, San Juan del Río, Querétaro. Somos RR, máxima audiencia en medios. La Zeta, noventa y siete punto uno FM, dominando todo el territorio con sesenta mil watts, llegando a donde nadie más puede. Checa, qué potentes somos. La Zeta, noventa y siete punto uno FM, salvajemente, la número uno. En la Zeta. Continuamos con más de lágrimas, sal y limón.